La vida es algo más que carreritas y arrancones. Sí, ya sé que sentir esa emoción intensa es lo máximo. Pero cuando tomas sin permiso un auto para carreritas clandestinas, te pone en peligro. Cuando hay diversiones más sanas y alivianadas. Y no se diga de los verdaderos amores. Y porque lo mejor que tienes es tu vida. Piensa en vivirla con límites de velocidad. No se diga de los verdaderos amores. CC por Antarctica Films Argentina